La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada Yo te lo rozo No llame de vida, lo que tengo que decir Es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que dice, hazme el amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desboca Cómo le puedo hacer, pa' convencerte, a solas quiero tenerte Que tú harás y te... Que tú harás y te... Que tú harás y te... Uno, 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 dos, 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 tres, 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 cuatro, cuatro, cuatro Talla, 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 talla Agua, 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 amor, 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 amor Uno, 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 dos, 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 tres, 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 cuatro, 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 cuatro Talla, 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 talla Agua, 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 amor, 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 amor Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme sola en la cama Te quiero hacer el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Ven, 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 ven No decimos Ser los primeros Pero tampoco Somos los últimos Ok Estamos ready Dale pipo Dale pipo DJ Gerson May DJ Gerson May Vamos a jugar con oso Vamos a jugar con oso Chube y baja y yo te lo rozo Yo te lo rozo Yo te lo rozo Dale con to Que yo vine con oso Gerson May Mi único Dios En la discoteca Como dice el DJ Como dice el DJ El tambor Como dice el DJ Sin control Como dice el DJ Rumba y tango Como dice el DJ No fandango Como dice el DJ Yo te lo rozo Mera DJ Dile a ella Que me lo ponga pa' trá, 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 aquí la vamos a montar, trá, trá, vamos a montarla, trá, trá, vamos a montarla, trá, trá, vamos a montarla, aquí la vamos a montar, ahí, 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 aquí la vamos a montar, ahí, ahí, mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' trá, 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 Aquí la vamos a montar Con la boca Cualquiera suena Es muy fácil decirlo Frente a nosotros Muy difícil cumplirlo DJ Gerson Needs Real Hasta la muerte Gerson 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 Música Música El Invisible El Fantástico Música 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 DJ Gerson Lo que todos quieren ser Música Un daño, un daño, un daño Un daño, un daño, un daño DJ Gerson Mix Gerson Mix Capaz de eliminar cualquier competencia Me han puesto a pensar lo que voy a grabar Son cuatro que tengo, soy su papá Y viven todo el tupacata Está malo, está malo, pero carajo Se va a arreglar con el atabajo Dímelo cantando como los dago Si pierdo, pierdo y si gano, vamos ¡Qué los más que hay aquí son! Que lo más calla aquí son Competencia Cuando llegues aquí me avisas Este pedacito es tuyo, dale Este pedacito es tuyo, toma Este pedacito es tuyo, dale Este pedacito es tuyo, dale Este pedacito es tuyo, toma Este pedacito es tuyo, dale Cherson Mix Dance en adigato, en adigato Party en adigato, en adigato Sing me just a canso En adigato, Bruno Cerrato Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y ¡Suscríbete! 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 Dale, 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 dale Gracias.